mirador plaza típicos y más un concepto de sabor y sazón para gente muy especial platos especiales pescados carnes pollo parrillada argentina comidas rápidas menú ejecutivo aquí te esperamos para compartir una copa de vino en la mejor compañía calle sexta número 1048 piso 2 esquina parque principal contacto 321 242 44 06 servicio a domicilio en belén de umbría risaralda en el día y la noche una inspiración de un excelente sitio gourmet y